bueno en este vídeo vamos a aclarar alguna duda de la suscriptora erika ella lástima que mi teléfono ahorita no tiene carga este si no le enseñara las capturas que me mandó fíjese que me estaba preguntando erika que envió esas cosas dice que un cucharón negro y unos no sé si son platos o vasos doña noemí platos y platos celestes ella estaba preguntando qué hace para fíjense ella me estaba comentando que los que escucharon al parecer era suyo y como vio que y como vio que estaba cuando cuando fuimos a grabar donde dar a celi y había lavado sus trastes cabal me mandó la foto y encima está un cucharón así con similares que me enseñó pero es negro me dijo pregúntale a doña noemí si ella se lo regaló a lara celi hola se dice lo llevo pero yo creo que le pregunto a usted porque como como dice nosotros pues aquí nos damos cuenta de todas las cosas pero como yo no sabía si era mía yo vi que ella lo agarró pues yo lo que agarré fueron los platos que me mandó ese cucharón era suyo por eso me dijo si doña noemí se lo regaló a lara celi pues es buena buena suegra y se lo llevó mejor que mala onda pues yo como le digo yo hasta aquí no sé nada le dije yo solo le voy a preguntar pero hace mi un vídeo mejor que estoy haciendo este vídeo pues yo yo lo vi que no era pero como dije no tiene mejor que se lo dio usted que lo dice dice que era de de doña noemí ah no sabía no dice ella no sabía y yo por eso como tengo el otro gris y tengo el otro blanquito dije que le sirva a ella porque si pues como usted no sabe bueno yo yo solo digo a lo que está diciendo doña michi porque yo no vi eso porque yo soy una persona que a ver yo no guardo envidia ni egoísmo nada ni no yo dije que se lo lleven como ahí estaba revuelto con los tres se lo llevo también nosotros no tenemos ni un trase también me escucharon creo que lo está usando cuando ella coce frijoles como que cocinaba juntas va ajá yo tenía los mitos ahí dije que le que se lo lleve el domingo como la nueva compra una otra una hojita para hacer el caldito también en realidad una hojita yo ya estaba quemada de afuera pero bien sufría todavía servía yo miro que quiere quiere decir algo la la visión ya por eso que va a decir por mí que lo use porque yo tengo un mitos ahí y en el tiempo y porque ellos poco a poco van comprando sustrato y por el domingo compré una hojita y en casa estábamos todos juntos aquí aquí usaba la visita y cada vez 80 me costó un casito así y las cosas ese día que se fue a los dos días de ésta y así es que no hay ningún problema por eso por eso la suscritora más que todo quiere estar más que todo todo tranquilo va para si ahorita nosotros tenemos el el cuchero que se llevó a las heridas entonces y un dos hojitas y un casito tenemos ahorita no hay y le regalé una hojita todavía yo para hacerle su sopita al nene si puedo comprar una hojita así de agarrador ve eso si lo oímos nosotros cuando le dijo doña michi llévese esa hojita le dijo para que le haga sus fideos al nene ajá si le dijo un fideo con papita o que le haga así su fideito con whisky una vez con papita la otra vez con whisky la otra vez con zanahor si la suscriptora va a querer que te lo traes le voy a decir que te lo dé mejor no creo porque ella pensó que ella solo quería saber solo quería saber ajá que si doña michi ella pues vio y más que todo dijo bueno que se lo llevara está bueno pero como dice doña michi que ni ella ya sabía que era para ella porque de igual manera verdad que si algo viene para mí no se lo va a agarrar doña michi si ah no puede vaya entonces pero como ahí lo agarramos que lo usamos dos a dos dije ya se lleve ese cucharón y los dos que me quedo ajá compartió con ara si ajá ya bueno yo cuando ellos se fueron pues no tenían pues cositas nada chalinas si esta le regaló un su vaso de esos de esos que ven de que dos que me regalaron también le regaló un vaso de ese siguiente cucharón y le regalé dos baños también para que echar a la ropa del niño para que tenga el guito y para tomar su agua ajá ahí estamos no hay nada no hay ningún problema yo nada esta bien entonces si si porque a eso iba a ver los instructores del video y todo tranquilo todo va a estar normal todo va a estar bien ajá si porque ese es el machete de uno que escucha no pasa acá por el porque a ver la Araceli me dice la Araceli me dice a veces vos Titi yo quiero porque pasan ahí vendedores de vajillas a veces hay alguien que quiera agarrar uno como así no pero porque aquí vienen pongamos si vos lo agarras y uno se va a trazar y uno va y avanza lo llevan si eso a veces pasa mejor aguantarla por poco que van comprando así por dos o por uno así se van comprando los trazos no hay necesidad que te metas a ver en el dedo porque una vajilla pongamos así por pausa es más de mil que tal y si usted se atrasa tal vez con su pago ay Dios lo que ha dado se queda ahí se la lleva una vajilla también yo estoy dando más de la mitad aún siempre oye pero le dije mejor aguantarla así por uno o por dos así comprando le dije bueno entonces estamos aclarando aquí que si si usted ella yo si yo se lo pongamos yo pongamos yo se lo di porque dije tengo tres o cuatro cucharones se lo llevo el mas porque ella lo que me dijo es preguntarle me dijo si ella se lo dio pues que bien me dice porque buena buena suegra pero si solo se lo llevo así pues que mala onda me dijo no pero hacerme un video todo pronto está haciendo el video esa patoga esa si tuvo que no me agarraba sin que no me hiciera no ella siempre y como todos se dan cuenta va a cabal ahí donde la voz lustrante es un escurridor ah ahí encima está el pichado es que la gente dice ella pegó la captura ahí lo que pasa que es como 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 estábamos diciendo ella mandó eso y ella lo mandó especialmente para doña noemí por eso es que ella tiene en mente que eso era de doña noemí que porque lo tiene araceli pero como dice doña noemí que ni ella sabía que era no no se no les explicaron pues de cada cosa para que me mía no pues solo dieron las cosas y ya cuando nos venimos a alzar aquí entre los demás trastos ajá a la hora que ella se fue le lléres ese cuchara por eso es que ella está con esa duda pues porque como ella lo mandó y especialmente dijo que era para doña noemí siempre gracias a suscriptores es buena intención pero yo compartí con ella ajá y yo tengo tus mitos ahí sí sí para que le sirva ella también porque como ella no llevaba nada ajá ahorita poco a poco van haciendo sus cositas sí es que es así es sí sí así fue cuando yo me junté con don Lina y ella no tenía nada así es toda pareja usted pues igual hasta el sol de hoy no tenemos cuchillo eso mentira usted venga que no tiene cuchillo de verdad ay no los cuchillos son los que más sobran en la casa igual yo cuando me junté con el Julio no tenía ni trastes no tenía nada una pastora de una iglesia me regaló mi bote lleno de trastes me regaló mi sartén siempre hay buenas personas siempre hay buenas personas tú sí y a mí a mí pues yo solita compraba mis trastes porque me da pena tocar lo de ella a mí sí mi mamá aunque sea ahumadita mi mamá es la que me ha dado mis ojos sí ahorita lo que lo que quiero lo que quiero comprar es esas para hacer sopa de arroz ah de esas sí no tengo ajá pues ya de ahí las las ollas así mi mamá me las ha dado sí está bueno ese es bueno está bueno sí ¿cómo va con la casa Oli? estaba detenida ¿por qué? solo que ahí es que lleve un poco de selecto para terminar de rellenar la venta ahora para arriba sí ahí paro porque la verdad se acabó el dinero ya no hay fondos no o sea que le falta la lámina las costaneras y la lámina y toda la estructura de arriba la lámina este por ahí me regalaron la lámina las quiero poner allá mmmm pero tiene que cortarlas tengo que componerlas estoy muy 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 largas mmmm ahorita la costanera fíjese los niños así como ahí usted solo mide quiero ver igual y la trae a la medida a la medida pero será que una vez todo largo de la lámina va a ser la costanera no es que como mire pues la casa está para acá entonces usted va a tirar las costaneras para allá para allá para allá va de 7 metros ajá así ya no paga quien le va a soltar mejor va a ferromax ajá para que le saque la medida así no sebran 7 metros yo le dije le dije a titi que de repente a la nueva que me haga favor de averiguar está como a cuánto cuesta porque así si como está el pie delante de la como se llama si consigo para una o dos yo la me la voy a traer porque así pero no compre de 6 porque si usted compra como se llama solo de 6 ay en cambio así va a ferromax ya pide a la medida que le tiene la casita pero yo de 7 quiero 7 metros así si consigo para una costanera o dos ya me la voy a traer allá y así la voy a ir juntando aquí ya cuando como 6 o 7 no sé cuánto se van allá ahí se van tubos también ajá si se puede meter dos de 3 por 3 de 3 por 3 eso que mejor pero ahí también más de algunos le van a apoyar 2 mil quiero averiguar el precio a ver cuánto cuesta va a estar sabido ahí para saber ya más o menos como cuánto se va a ir para comprar ya las costaneras una costanera uh-huh 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 y y y y y y y